Sí, César Carrera. Estamos tratando ya la continuación del primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Este nuevo marco legal hace relación con la Constitución en el capítulo tercero, desde los numerales 35 al 38, realmente poniendo en aplicación todos estos articulados. Se ha hecho un trabajo muy intenso dentro de la Comisión a la cual me pertenezco, la Comisión de Derechos Colectivos, y se determinaron 67 artículos, una disposición general, 3 disposiciones transitorias, 12 disposiciones derogatorias y una disposición final. Realmente esta era una deuda pendiente desde la Carta del 2008 y que se represó también en el 2014 y se ha dado viabilidad en estos últimos meses. Es un trabajo importante que se ha hecho dentro de la Comisión para reestablecer los derechos que tienen los adultos mayores en diferentes ámbitos. Si bien es cierto, la Ley del Anciano, en aquellos años de 1991 que se editó, fue muy moderna para aquella época, pero ya requería hacer algunos ajustes. Y más que todo, muchos artículos muy buenos también de aquella época se quedaron en el papel. Esperamos con esta nueva ley, esta propuesta de ley para este primer debate, pues sea más aplicable con las correcciones que hoy he escuchado y que son necesarias hacer una revisión y ajustes correspondientes. Hay una población muy importante en el país de adultos mayores, según las encuestas hechas desde el 2009 a 2010, bordean ya 1.500.000 y para el 2020 estaremos hablando de 2 millones. Realmente hay que preocuparse por esta nueva generación en la cual seremos también la mayor parte de los que estamos acá, de ese escenario que tendremos que vivir. Yo quiero simplemente agradecerles a la Comisión por haber compartido esta configuración de esta normativa con el esfuerzo que nos ha caracterizado y podemos, con el segundo debate, aportar con mayores precisiones otros detalles que pueden todavía quedar en el vacío para la atención integral del adulto mayor. Gracias, señor Asambleísta.